En esta mesa redonda vamos a presentar tres casos de buenas prácticas con el objetivo de dar también unas pautas, una información a los profesores para que puedan poner en marcha proyectos de educación patrimonial en el aula o para que refuercen o amplíen los que están ya realizando. El primer ejemplo de buena práctica va a ser precisamente el diccionario biográfico electrónico de la Real Academia de la Historia y lo va a presentar don Jaime Olmedo, que es profesor de literatura en la Universidad Complutense de Madrid y director de este diccionario. A continuación, doña Esther Valdés, miembro del Comité Científico de la Lista Roja del Patrimonio de Hispania Nostra, hablará también de la Lista Roja del Patrimonio y de lo que supone para educar en la participación de la sociedad civil en la conservación del patrimonio. Y por último, yo presentaré el manual de educación patrimonial del proyecto europeo Heritage Hubs, que este año ha sido reconocido con el Premio de Europa Nostra en la categoría de educación. Muchas gracias. Paso la palabra a don Jaime Olmedo. Muchas gracias, Mariola. Buenas tardes a todos. Bueno, pues es un gusto participar en este tercer seminario de educación patrimonial en la escuela. Para mí, además, es un placer adicional hacerlo detrás de la intervención de Carmen Iglesias, pues porque no puede haber mejor pórtico para cualquier intervención posterior. Nosotros, además, tenemos la suerte de disfrutar del magisterio de Carmen a diario en la Real Academia y todas las misiones o funciones que desempeña la Academia desde la llegada de Carmen Iglesias a la dirección de la institución pues están regidas por estas ideas fuerza que ella ha ido exponiendo en su intervención previa. Lo que quiero hacer en los minutos de los que dispongo es presentar el diccionario biográfico electrónico como un recurso para el aula, principalmente. Por eso quiero, sobre todo, incidir en esa dimensión docente y didáctica que puede tener la herramienta, porque el diccionario biográfico electrónico debería ser o aspira a convertirse en un lugar de referencia para la historia en Internet. Muchas veces hemos comentado cómo realmente los profesores de lengua, pues tienen muy clara la institución de referencia y cualquier tipo de consulta idiomática o lingüística saben perfectamente dónde acudir, ¿no? Pero hemos diagnosticado también que los profesores de historia, de asignaturas que tienen que ver con las ciencias sociales tienen quizás más incertidumbre a la hora de acudir a una institución, digamos, de referencia. En este sentido, la Real Academia de la Historia llevó a cabo en el año 2018, llevó a cabo el lanzamiento del diccionario biográfico electrónico que desde entonces se presentó el día 3 de mayo en el Palacio del Pardo por sus majestades los reyes. Desde entonces no ha hecho más que crecer y a día de hoy es una obra consultada desde 194 países que tiene millones de usuarios diarios cada vez en creciente progresión y que lo que está favoreciendo es al menos un conocimiento autorizado de la historia, ¿no? Porque frente a lo que puede ser el resto de contenidos que podemos encontrarnos en Internet, el diccionario biográfico español de la Real Academia de la Historia aporta dos novedades, ¿no? Frente a la anonimia, que es uno de los riesgos que hay en Internet y a los cuales se puede enfrentar el alumno, el estudiante, es decir, quién ha escrito las cosas y el desconocimiento de qué persona o institución hay detrás de los contenidos. Este diccionario biográfico electrónico lo que hace es dotar a esos contenidos de autoridad y refrendo institucional sabiendo que cada texto, cada biografía va firmada por un especialista y está detrás de estos especialistas el refrendo y la seguridad de una institución como la Real Academia de la Historia. Y otro de los rasgos, ¿no?, que caracteriza también este diccionario biográfico es la estabilidad de sus contenidos. Frente a la volatilidad que pueden tener algunos contenidos en Internet y la posibilidad de que esos contenidos sean cambiantes por, digamos, personas de origen desconocido, aquí lo que hay es una estabilidad de contenidos, puesto que es un diccionario cuyos datos, cuya información es una información codificada por los especialistas, por los autores y a la que solamente se tiene acceso, digamos, como consultante, no para intervenir directamente en los contenidos. Es una obra que, como vamos a ver ahora brevemente, admite distintos niveles de consulta, por lo tanto, para el aula es muy útil porque es muy modulable, es decir, permite tanto consultas muy básicas como también puede satisfacer consultas más elevadas o más exigentes. Por eso, digamos, su rango de consultantes puede ir desde un alumno de primaria hasta un estudiante universitario, porque, como digo, tiene o favorece diversos y amplios niveles de consulta. Por lo tanto, digamos, es una obra a lo que aspira y lo que pretende es servir, sobre todo, para el profesor en el aula, el profesor de historia, de sociales, que tenga la certeza de un lugar de garantía al que acudir para resolver cuestiones referidas a los hechos históricos, a los personajes históricos y evitar que esas consultas se realicen en fuentes de información que ofrecen menos garantía o que al menos no tienen presente el criterio de autoridad a la hora de su configuración. Lo que voy a hacer va a ser compartir la pantalla para mostrar la página web del diccionario. Creo que se estará viendo bien, imagino, ¿verdad?, la pantalla. Y entonces esta es la página web de la institución de la Real Academia de la Historia. En esta página web tenemos nada más acceder aquí el enlace directo al diccionario biográfico y cuando pulsamos en él, el usuario se encuentra, bueno, primero con una información muy básica que nos habla de las principales cifras del diccionario. El diccionario, a día de hoy, contiene más de 50.000 biografías de personajes relevantes de la historia de España. Es una cifra que coloca a España al primer nivel mundial. Ningún otro diccionario biográfico nacional tiene un volumen de información semejante a este. Tanto de personajes, luego podemos entrar en cuestiones más al detalle, pero tanto de personajes más comunes como femeninos. Ahora mismo el diccionario biográfico electrónico es la mayor fuente de información femenina sobre la historia de España que se encuentra en Internet. Y estos más de 50.000 personajes, cuyo contenido se traduce en más de 60.000 páginas de texto, son las que están ahora mismo disponibles en Internet, son más de 60.000 páginas de texto detrás de esta página de inicio, pues estos, como digo, más de 50.000 personajes se ordenan en torno a tres ejes principales. Habría un eje cronológico que va desde el siglo VII a.C. hasta la actualidad, es decir, el personaje más antiguo es Argantonio, un personaje del siglo VII a.C. hasta personajes fallecidos incluso en el siglo XXI. Todos los personajes, por cierto, contenidos en el diccionario son personajes fallecidos. El otro eje en el entorno al cual se ordenan los personajes es el eje geográfico. Cuando nosotros hablamos de un diccionario biográfico español, no estamos hablando de un diccionario biográfico peninsular, están contenidos en este diccionario todos los personajes relevantes en aquellos territorios que formaron parte de la monarquía hispánica. Es decir, aquellos personajes que fueron relevantes en determinados territorios mientras esos territorios formaron parte administrativa de España, están contenidos en este diccionario, ya sean personajes transpirenaicos o personajes de ultramar. Por eso es muy importante toda la presencia de determinados personajes, digamos, por ejemplo, precolombinos en el diccionario, porque están contenidos en el diccionario todos los caciques precolombinos e incluso luego los primeros presidentes de las repúblicas, porque son personajes que tienen un pie durante la presencia administrativa de España y luego ya desarrollan el resto de su biografía durante las primeras repúblicas. Y el otro gran eje en torno al cual se ordenan los personajes del diccionario es el DG disciplinar, es decir, las ocupaciones, los desempeños, los cargos a los que se dedicaron los personajes contenidos en el diccionario. Y en ese sentido, nos gusta subrayar que no es un diccionario de historia política, es decir, no están contenidos en él solo los personajes dedicados a la alta administración del Estado, que suelen ser los personajes que tradicionalmente han poblado estos diccionarios biográficos nacionales. Están contenidos en este diccionario personajes de ámbitos muy diversos, desde la religión, la política, pero también los espectáculos, las letras, las ciencias, las artes, el deporte, la milicia, la sociedad, la educación, los benefactores, es decir, todos los personajes que de una u otra manera hayan podido dejar una huella en el pasado. Entonces, como digo, estas son las grandes cifras del diccionario. Hemos desarrollado un tesauro que ahora mostraré brevemente, integrado por más de 2.000 términos de escriptores, que ordena por vez primera en España todos los posibles ámbitos del desempeño. Y entonces el usuario, cuando accede al diccionario, se encuentra con este buscador sencillo o con un buscador avanzado. El buscador sencillo nos permite la búsqueda alfabética de cualquier personaje, introducimos un nombre, un apellido, un sobrenombre, un pseudónimo, un título nobiliario, lo que queramos, es decir, cualquier elemento de la denominación de un personaje y la base de datos nos recuperará los personajes que coincidan con esa búsqueda nuestra. Y luego tenemos el buscador avanzado, que ya es un buscador mucho más complejo, que lo que nos permite es la libre combinación de todos estos criterios de búsqueda, más de 20 por cada personaje. De manera que yo puedo buscar, no solamente por cualquier elemento de la denominación, sino en concreto por el nombre de pila, puedo querer saber cuántos personajes del diccionario de estos más de 50.000 tienen una determinada denominación, un apellido, un segundo apellido, un pseudónimo, un título. Por el sexo puedo buscar, por los lugares de nacimiento y muerte. En este lugar quiero detenerme para decir que hemos parametrizado y normalizado no solamente la tierra firme, sino también toda la hidrografía. Es decir, hemos establecido unos tesauros geográficos y hemos normalizado todos los entrantes y salientes costeros, los cabos, los golfos, los estrechos, los mares, de manera que hemos podido registrar todos aquellos personajes de la historia de España que han muerto incluso en el mar o que incluso, y los hay, han nacido durante alguna travesía porque sus padres iban camino de cualquier destino de la amplitud de la monarquía hispánica y esos personajes nacieron, por ejemplo, durante ese trayecto. Son búsquedas que hasta este momento no podían haberse realizado. Lo mismo con las fechas de nacimiento y muerte. Cuando cogemos una fecha podemos establecer esa fecha o bien en un periodo, una fecha exacta, anterior o posterior a una fecha, alrededor de una fecha. Si escogemos un periodo podemos establecerlo entre días, meses, años o siglos. De manera que podemos acotar, como digo, todos estos criterios de una manera muy precisa para tratar de buscar grupos de personajes que de otra manera serían muy complejos. Nosotros siempre decimos que el buscador sencillo nos permite buscar lo conocido mientras que el buscador avanzado nos permite buscar lo desconocido. Estas fechas de nacimiento y muerte, lo mismo en los ámbitos disciplinares. Ahora veremos el tesauro, las confesiones, es decir, no solamente se integran en el diccionario personajes del catolicismo, sino también del islam, del judaísmo, del protestantismo, por la diversa y compleja variedad de la historia de España. E incluso podemos buscar cualquier palabra o cadena de palabras en el conjunto de las más de 60.000 páginas de texto que, como decía antes, integran la obra. Todos estos criterios son combinables entre sí de manera incluyente, excluyente o disyuntiva. Y os comentaba antes que hemos desarrollado un tesauro que puede ser una herramienta verdaderamente útil en el aula porque permite al alumno estructurar, jerarquizar conceptualmente los posibles ámbitos de desempeño de los personajes. Hemos creado ocho grandes grupos, administración, arte, deporte y espectáculos, ciencias exactas y aplicadas, ciencias filosóficas y pensamiento, economía, derechos y ciencias sociales, letras, humanidades y comunicación, religión y sociedad. Bueno, pues en cualquiera de estos ámbitos nosotros podemos escoger uno y se nos desplegará inmediatamente el siguiente escalón. Y así vamos descendiendo en niveles jerárquicos. Aquí, por ejemplo, vamos a ver administración en España, hasta la Edad Media podemos buscar los pueblos perromanos y míticos y aquí se nos despliegan la lista de aquellos pueblos perromanos y míticos de los que al menos hay algún representante en el diccionario. Porque este tesauro, y es importante decirlo ahora, no es un tesauro, digamos, hecho ex nihilo, sino que es un tesauro inductivo. Es un tesauro hecho a partir de los propios personajes, de manera que al menos detrás de cada una de estas etiquetas concretas hay al menos un personaje. Si, por ejemplo, nos detenemos en religión, podemos escoger entre todas las posibles religiones. Cristianismo, pues podemos escoger entre catolicismo y protestantismo. Escogemos catolicismo. Ahí podemos ir a clero regular, por ejemplo, y podremos ver la relación de órdenes, congregaciones religiosas y de apostolado. Y de todas estas órdenes, pues siempre hay algún miembro, como digo, integrando el diccionario, porque es un tesauro, como digo, hecho de manera inductiva, es decir, a partir de los personajes. Bueno, pues así nosotros podemos ir combinando una serie de criterios. Si yo quisiera, por ejemplo, saber cualquier tipo de criterios, ¿no? Es decir, yo puedo combinar libremente todos estos criterios para ir apotando grupos de personajes. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuántos escritores hay en el diccionario, tecleo escritor y todos esos términos del tesauro que hemos visto antes, están integrados mediante un autocompletado predictivo para que el usuario tenga una facilidad de consulta. Entonces, como digo, si yo selecciono escritor, aquí me aparecen 4.875 escritores, los contenidos en el diccionario. Si yo quisiera saber, por ejemplo, cuáles de ellos fueron estrictamente poetas, lo que hago es añadir otro criterio y selecciono la etiqueta poeta o poetisa y ese conjunto anterior de 4.875 personajes que antes me aparecían, ahora me aparecen restringidos, me van a aparecer restringidos a el límite, a los personajes que, como digo, se reducen más respecto de ese conjunto inicial. Yo, sobre cada uno de estos conjuntos, puedo ir estableciendo una serie de filtros, una serie de criterios y puedo ir, como digo, restringiendo cada vez más esos conjuntos de personajes. En este caso, como digo, puedo buscar directamente poeta o poetisa o puedo llevar a cabo este filtro segundo. Bueno, pues me aparecen 1.525 poetas. Sobre cualquier conjunto de personajes yo puedo establecer un filtro cronológico. Si yo quiero establecer, por ejemplo, una fecha de nacimiento entre siglos, pues puedo fijar entre el siglo V y el siglo XV y entonces lo que estaré haciendo, por ejemplo, será, de este conjunto de 1.525 poetas, estaré seleccionando aquellos poetas medievales, 263. En todos los casos, lo que recupera son listados de estos personajes con acceso directo a todas las biografías. Si yo, por ejemplo, quisiera saber cuántos de estos poetas medievales eran de confesión islámica, pues selecciono confesión, escojo Islam y activo la búsqueda. Y estos 263 poetas medievales se me quedan en 63. Entonces ya tengo aquí todos los poetas islámicos de la España medieval contenidos en el diccionario. Y si quisiera saber si algunos de estos poetas fueron mujeres o si hubo alguna mujer poetisa islámica, lo que hago es seleccionar el campo sexo, escojo el escritor mujer, activo la búsqueda y estas 63 entradas se me quedan en un total de 11. Y aquí accedo, como veis, a un conjunto de 11 poetisas islámicas que hubiera sido imposible, como digo, localizar de otra manera más rápida y al menos de otra manera más precisa. Y son personajes que difícilmente yo hubiera podido teclear libremente en el buscador sencillo. Y que sin embargo aquí están todos disponibles y yo puedo pulsar en cada una de ellas y accedo a la biografía de estas poetisas y todas estas biografías tienen siempre la misma estructura. Tienen un encabezamiento con las coordenadas básicas del personaje, después está la biografía del personaje, las obras del personaje y luego una bibliografía adicional y la firma del especialista. Por eso os decía antes que siempre el usuario va a tener la certeza de quién escribe cada cosa, quién es verdaderamente el que se responsabiliza del texto. Yo, por ejemplo, quiero saber cuántos premios noveles hay en España. Selecciono premio Nobel, activo la búsqueda y la base de datos me localiza quiénes han recibido esa distinción en España. Aquí tenemos los siete personajes. Y puedo tener, como digo, de una manera muy rápida identificados estos conjuntos. Yo, por ejemplo, accedo a la biografía de Vicente Alexandre y quiero mostraros con la biografía de Vicente Alexandre un elemento adicional. Nuestra idea no ha sido que el diccionario sea una juxtaposición de biografías, es decir, no queremos poner unas biografías junto a otras, sino que hemos querido que estas biografías se relacionen entre sí. De manera que cada personaje, como vemos aquí, tiene su biografía colapsada, nosotros la podemos desplegar, y detrás de esa biografía lo que tenemos es este cuadro que se nos habla aquí, que es relación con otros personajes del diccionario. Y este cuadro lo que nos muestra son las relaciones del personaje en el que estamos con otros personajes de la obra. Tanto personajes citados en esta biografía, y aquí están los compañeros de generación, del propio Vicente Alexandre, pues Alberti, Damaso, Boussoño, etc. Y otros, Lorca y otros personajes. Y esta otra columna es la verdaderamente novedosa. Son el enlace a las biografías que citan a este personaje. Y aquí vemos, por ejemplo, en el caso de Vicente Alexandre, que es un hombre que es citado en muchas, en muchísimas otras biografías. Porque esta relación no siempre es biunívoca, no siempre es bilateral, es decir, no siempre a quien se cita es citado a su vez. Y esta, quería mostrar este cuadro, porque el caso de Vicente Alexandre me permite explicaros precisamente el interés y la funcionalidad de este área de relación entre personajes. Vicente Alexandre, cuando tenía 32 años, sufrió una tuberculosis renal y hubo que extirparle un riñón en una compleja operación que llevó a cabo en aquel momento un importante urólogo del Madrid, del momento que era el doctor Pedro Cifuentes. Aquella operación que se planteó como una operación a vida y muerte, a vida o muerte, se lleva a cabo sobre Vicente Alexandre, cuando Vicente Alexandre tiene apenas dos libros de poesía publicados. Pues bien, este dato, que es fundamental en la biografía de Vicente Alexandre, porque salva la vida y continúa escribiendo y llega a alcanzar nada menos que el premio Nobel de Literatura, este dato, sin embargo, no aparece en la biografía del doctor Pedro Cifuentes. ¿Por qué? Pues porque el doctor Pedro Cifuentes no guardó memoria de aquella intervención hecha a un joven poeta madrileño con apenas un par de libros publicados. Pero gracias a este cuadro de relaciones entre personajes, cuando alguien acceda a la biografía de Pedro Cifuentes, va a ver en esta columna de la izquierda que este personaje, este doctor, está citado en la biografía de Vicente Alexandre. Y cuando acuda a la biografía de Vicente Alexandre para descubrir la razón, se va a encontrar con ese episodio que desde luego está completando y enriqueciendo la biografía de Pedro Cifuentes simplemente por la conexión que ahora, casi un siglo después, volvemos a establecer entre aquellos dos personajes que en su día cruzaron sus vidas. Y ahora vuelven a reencontrarse de nuevo. De manera que este cuadro, esta ventana de relación con otros personajes del diccionario es muy útil porque nos permite conectar a un personaje con otros más allá de su propio tiempo. Y hay además luego un nivel adicional de contextualización que es esta otra ventana que llama personajes similares que recupera personajes que 50 años arriba o 50 años abajo nacieron o murieron en el mismo lugar o tuvieron su misma ocupación. De manera que aquí en el caso de Alexandre nos vienen todos los poetas de su tiempo en largas listas. Si yo seleccionase por ejemplo Pedro y Menobel la base de datos me recalcula aquellos que lograron tal distinción 50 años arriba o 50 años abajo. Y esto es muy útil por ejemplo este cuadro es muy útil para autores plásticos. Por ejemplo yo busco el greco a los alumnos se les puede plantear ejercicios de este tipo y entonces el alumno accede a la biografía del greco y en este cuadro de relaciones con otros personajes pues lógicamente en la columna de la derecha aparecen citados los personajes con los que el greco se relaciona en su época pues con Benito Arias Montano con Pedro Chacón con Felipe II con Covarrubias etc. pero en la columna de la izquierda cuando se habla de las biografías que citan a este personaje se nos explica un amplísimo elenco de otros artistas como Salvador Dalí pues como seguimos viendo aquí por ejemplo Gutiérrez Solana como por ejemplo Pablo Ruiz Picasso tenemos aquí es decir Darío Regoyos por ejemplo es decir lo que nos da idea aquí tenemos a Pablo Ruiz Picasso tenemos aquí por ejemplo a Antonio Saura tenemos a Ignacio Zuloaga es decir lo que nos da idea por ejemplo en los autores plásticos esta columna de la izquierda es la proyección de un personaje más allá de su tiempo es decir esa columna de la izquierda nos está midiendo la huella de un personaje en la historia su influencia su presencia de manera que el diccionario biográfico como digo no solamente es ahora mismo la fuente de información más completa sobre personajes de el ámbito hispánico y como digo consultado desde más de 194 países sino que además permite en el aula en distintos niveles porque la biografía puede verse satisfecha simplemente con el encabezado digamos el nivel de consulta o puede interesar la biografía o puede interesar la bibliografía por eso es ahora mismo la hora más consultada en el servicio de información bibliográfica de la biblioteca nacional porque facilita muchísimas pistas de profundización bibliográfica o como digo puede tener niveles de consulta mucho más elevados y establecer entre los personajes estas conexiones reestablecer estas redes y círculos de relación y poder que tejieron los personajes en su tiempo y que ahora por vez primera se muestran de una manera pues lo más atractiva posible para el usuario bueno pues nada más esta es una breve muestra del diccionario biográfico y luego estaré dispuesto a contestar las preguntas o comentarios que haya por parte de los participantes en este tercer seminario de educación patrimonial muchísimas gracias muchísimas gracias Jaime es una herramienta extraordinaria y desde luego de uso imprescindible en cualquier proyecto de educación patrimonial y a continuación paso la palabra a Esther Valdés que nos va a presentar la lista roja del patrimonio gracias Mariola oye me ha encantado Jaime el diccionario biográfico me parece una herramienta impresionante estaba pensando mientras mientras hablabas que que bonito podría ser así como como locura poder conectar todas esas vidas y todas esas historias con los lugares en los que vivieron entonces bueno estaba pensando en esto y bueno que podría ser también una idea y si se nos ocurre a lo mejor conseguimos hacer algo desde luego es un trabajo enorme bueno pues yo os voy a os quería hablar de la lista roja de patrimonio bueno muchas gracias Mariola y gracias a a Celi y a Bárbara de Hispania Nostra por bueno por darme la oportunidad de contaros esta estupenda herramienta que tenemos que creó Hispania Nostra en 2007 para dar a conocer el patrimonio español bueno la lista roja de patrimonio es a lo mejor algunos la la conocéis es una herramienta de la asociación que creó Hispania Nostra en 2007 para dar a conocer el patrimonio natural y el patrimonio cultural español es una herramienta en la que bueno los grandes protagonistas son es la sociedad civil es la gente son pues las las asociaciones que muchas veces bueno muchas de ellas forman parte de la red de la red de Hispania Nostra y o asociaciones que no forman parte de la red y también pues estos protagonistas es también muchas veces la sociedad civil simplemente pues personas particulares interesadas y preocupadas por su patrimonio por ese patrimonio cultural y natural y inmaterial también que 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 tienen cerca de casa que están viendo todos los días que salen de casa pues a lo mejor y ven un muro que se está cayendo que es una iglesia a la que ellos iban de pequeños o o ven pues el castillo de de su pueblo los fines de semana ese castillo que se ve y que su pues no sé a lo mejor su abuela le contaba historias cuando era pequeño entonces es esta gente la que la que realmente hace la lista roja de patrimonio y bueno Hispania Nostra y el comité científico nosotros lo que hacemos es canalizar darles voz a toda esa gente que que realmente quiere recuperar ese patrimonio que que pone en valor antes decía Carmen que que como es la historia no como que poco valor le hemos dado hay veces o o que interpretaciones o que poco nos creemos nuestra nuestra propia historia la verdad es que cuando hablamos del patrimonio cultural y natural español es riquísimo hay veces que no sé uno piensa que ves algunos algunos bueno pues algunos edificios algunas iglesias que se están cayendo y piensas esto en Italia no pasaría o esto en Francia no pasaría o esto en Estados Unidos ni de broma ¿no? y y bueno pues lo que vemos es que durante muchos años pues ha habido ese patrimonio español es enorme y y es verdad que cuesta mucho mantenerlo pero creo que durante muchos años no lo hemos puesto en valor lo suficiente y entonces esta herramienta de la lista roja lo que trata es eso es de ponerlo en valor es de educar a la gente de enseñar a la gente de acercar todo ese enorme patrimonio para que para que bueno pues que todo el mundo lo conozca y todo el mundo lo haga propio ¿no? bueno voy a ir pasando ayer también cuando cuando Francesca hablaba de de la convención de de Faro hablaba de lo importante que era poner el patrimonio en contexto con su entorno y también con la gente ¿no? entonces yo creo que esto es una cosa que la lista roja hace hace mucho ¿no? y hace bien no se entiende un castillo sin entender la topografía no se entiende sin entender la geografía o no se entiende pues por ejemplo un yacimiento arqueológico como pueda ser el de la vega baja de Toledo el yacimiento visigodo y el romano que está que está junto a él no se entiende sin el río y cuando el río también está en la lista roja entonces es hay casi que duele ahora mismo creo que el patrimonio cultural en España se entiende mucho mejor y ahora vamos a ver un poco los listados y lo vamos a ver vamos a ver cómo está compuesto pero el patrimonio natural se entiende todavía muy poco este es bueno es un pantallazo de la página web de la lista roja en el que vemos cómo están agrupados los distintos bueno nos hemos agrupado por grandes grupos patrimoniales arqueológico religioso civil industrial militar y bueno pues si vemos el patrimonio religioso es el que más bienes tiene dentro de la lista roja están incluidos en la lista roja el patrimonio militar también tiene muchos el patrimonio civil y sin embargo si nos fijamos en el patrimonio natural solo hay 18 bienes incluidos en la lista roja quiere decir que hay muy poquitos bienes o elementos naturales que estén en peligro no en absoluto significa que quizá todavía no lo valoramos lo suficiente os voy a contar cómo funciona bueno este es un bueno es el mapa de España no me cabía Canarias pero también hay elementos en las islas canarias dentro de la lista roja en el que bueno pues podemos ver un poco cómo están todos estos elementos distribuidos por la geografía española y vemos por ejemplo que en Castilla y León bueno también por aquí en la zona de Burgos Cantabria hay muchísimos elementos incluidos en la lista roja o por ejemplo en Murcia si nos vamos por ejemplo a Cataluña hay muy poquitos o Saramanca hay poquitos en el sur de la comunidad de Castilla y León significa que en esas zonas hay muchas más bienes en peligro no significa que hay gente mucha más bueno a lo mejor sí a lo mejor hay más en determinados sitios pero desde luego significa que la gente está más concienciada que la gente conoce más la lista roja y que la gente bueno pues se preocupa más y busca modos de canalizar esa preocupación y de buscar ayuda y eso es lo que hace lista roja si acercamos si hacemos un zoom en ese mapa pues veremos cómo se van desplegando los distintos bienes y bueno pues los que están en rojo son bienes que están en la lista roja si pincháramos aquí se abre un pequeño bocadillo en el que explica cuál es ese bien y puedes pinchar en él y te lleva a la página en la que te explica ya te da toda la información y también tenemos bienes en lista verde cuando un bien ha estado en lista roja y bueno pues se ha visto que se ha recuperado que se ha conseguido sacar adelante entonces pasa a lista verde si vemos los números pues en estos momentos hay 971 fichas en activo en las cuales que serían las de la lista roja en lista verde están 180 que también es un número importante y en lista negra solamente hay 11 cuando ya un bien ha desaparecido entonces pasa a lista negra y decía que bueno que los grandes protagonistas son las personas funciona de una manera muy sencilla simplemente es rellenar una ficha en la página web de lista roja en esa ficha pones la información del bien subes una serie de imágenes cuanta más información se aporte muchísimo mejor porque más fácil tiene luego el comité científico el evaluarlo el evaluar el bien y en definir si verdaderamente es un bien con bueno verdaderamente tiene un valor importante un valor patrimonial que merezca la pena proteger y si realmente está en riesgo de desaparición o en riesgo de peligro en riesgo importante de pérdida o de pérdida de alguno de esos valores cuando se rellena esta ficha que es como digo las asociaciones o una persona particular puede rellenar una ficha con pueden ser bienes de todo tipo culturales naturales de de todo tipo pues entonces nos llega bueno Ana que es nuestro ángel de la guarda y la que recopila toda esa información y la que la ordena y entonces nos nos la pasa al comité científico tenemos reuniones bueno pues la verdad es que cada vez más a menudo y cada vez con más fichas y con más trabajo que hacer estos son mis compañeros y entonces pues definimos y estudiamos toda esa información y vemos si si merece la pena si si verdaderamente esa ficha y ese bien debe estar en lista roja antes de meterlo siempre antes de incluirlo siempre se pide más información aparte una busca de información que nosotros hacemos muchas veces se pide más información a las administraciones desde luego si es un bien protegido si es BIC o tiene algún tipo de protección pues a las administraciones locales a las juntas de las comunidades bueno pues siempre se trata de buscar al propietario que no siempre tenemos esos datos muchas veces tenemos ahí un problema de que nos faltan datos pero bueno siempre nos ponemos en contacto con las administraciones o con los responsables muchas veces son bueno pues el propietario es el obispado que no suelen contestar a los correos pero bueno siempre intentamos buscar más información una vez que bueno una vez que ya se define entonces se incluye en la lista roja y se le da una difusión una difusión que cada vez es mayor que estamos cada vez más en redes sociales cada vez más en prensa y bueno que nos permite concienciar a la gente utilizar realmente lista roja como ese elemento de educación de poner en valor el patrimonio y también de hacer llegar a la gente y de bueno pues realmente para que la gente entienda cuál es el valor de todos esos bienes vaya por Dios un segundo voy a enchufar el ordenador sigo hablando bueno os voy a os quería comentar unos cuantos ejemplos de buenas de casos de éxito que hemos tenido perdón de casos de éxito que bueno yo creo que se pueden considerar como casos de éxito dentro de la lista roja porque bueno porque se resolvieron muy bien y ahora están en lista verde los voy a contar así muy muy rapidito no sé cómo voy de tiempo creo que todavía tengo un poquito de tiempo pero sí quería comentarlos me parece y hablando pensando en los chavales en la escuela a mí me parece una herramienta y cuando me parece una herramienta fantástica para conocer nuestro patrimonio para que los chicos vean pues por ejemplo en ese mapa vayan a detectar oye pues qué elementos de patrimonio hay en la lista roja que están cerca de casa o qué elementos o conectarlo con la historia o entender el papel muchas veces que ha tenido una región o una zona para pues en determinados momentos de la historia o en determinadas bueno pues en un aspecto concreto muchas veces bueno pues los chavales a lo mejor no conocen no conocen mucho de lo que tienen cerca de casa ¿no? Bueno Punta Nati es un paisaje cultural absolutamente maravilloso es un paisaje increíble que está en Menorca en el noroeste de Menorca es un paisaje construido desde el siglo XVII por lo menos y a lo largo del XVIII y del XIX por la gente por las personas los agricultores y los ganaderos de la isla de Menorca entonces son una serie de muros de piedra seca que van dividiendo las parcelas que permiten la agricultura la ganadería permiten bueno pues en el que vemos realmente esa conexión o ese entendimiento del ser humano con su entorno con la naturaleza ese aprovechamiento ese saber buscar las maneras los modos para mejorar para tener una buena vida y para aprovechar pues lo poco que hay que en este caso bueno pues es una zona con muchísimos vientos es una zona digamos que no es la más fácil de la isla ¿no? y cómo se han ido adaptando y han ido construyendo bueno pues construcciones como estas barracas por ejemplo que son bueno pues verdaderamente excepcionales y tienen un valor en el parque en la zona del área de Punta Nati está incluido dentro de los 100 paisajes culturales del Instituto de Patrimonio Cultural que bueno es una publicación que hizo hace unos años en 2015 creo recordar en la que pone en valor algunos paisajes culturales españoles y Punta Nati era uno de ellos bueno pues en Punta Nati hace unos años se puso se construyó un parque fotovoltaico no demasiado grande pero bueno ya era suficiente y después se quiso ampliar entonces en 2018 hubo varias asociaciones locales que fueron bueno amigos de Punta Nati varias tres asociaciones locales que estuvieron muy activas porque bueno pues una gran empresa eléctrica quería construir ampliar este parque fotovoltaico en 170 hectáreas querían hacer un parque de 170 hectáreas lo cual dentro de la superficie de Menorca y de esta zona es una barbaridad y estaba todo en este paisaje cultural entonces se pusieron en marcha estas tres asociaciones buscaron ayuda en Hispania Nostra en Icomos y para intentar bueno pues salvar este intentar bueno parar ese enorme parque fotovoltaico que se iba a construir ahí fue un trabajo impresionante el que hicieron estas asociaciones locales y bueno pues con ayuda también pero finalmente se consiguió se consiguió que en lugar de ser esas 170 hectáreas se redujeran en más de un 60% y se consiguió hacer una bueno un acuerdo con el Consejo Insular de Menorca para bueno pues para también hacer una inversión para poner en valor para hacer visitas a Punta Nati y y bueno pues pues al final conseguimos que se consiguió que Punta Nati saliera de pasara de la lista roja a la lista verde yo creo que este fue un caso claro en el que la sociedad civil se empeñó en 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 proteger su patrimonio aquí siempre bueno estas cosas cada vez pasan más ¿no? y cuando hablábamos de renovables cada vez pasan más ¿no? paisaje cultural o paisaje natural creo que que esa ese planteamiento es erróneo ¿no? creo que hay que conseguir que se hagan compatibles igual que en un momento dado hace unos años hace varios varios siglos las personas que habitaban aquí consiguieron hacer compatible ese territorio con su con su forma de vida y esas dinámicas naturales que seguían funcionando con sus necesidades pues creo que ahora mismo también estamos en un momento en el que es necesario trabajar por esa compatibilidad hacia en esa transición hacia sociedades más sostenibles en la que estamos entonces bueno es importante entender bien esto se hizo un seminario allí una jornada para educar para formar para explicar a la gente que es un paisaje cultural y que la gente entendiera y pusiera en valor esos muros que para ellos pues muchos era el espacio en el que jugaban cuando eran pequeños y donde veían a sus abuelos con las vacas o las ovejas perdón o las cabras y que a lo mejor no ponían en valor y todas estas acciones verdaderamente ayudan a que entendamos nuestro propio pasado y nuestra propia historia ¿no? otro de los ejemplos que quería traeros así muy brevemente es el lavadero de lana de Jiloca es un lavadero de piedra bueno en Calamocha en Teruel en un pueblo pequeño que estaba bueno pues prácticamente bueno pues muy deteriorado entonces fue también una asociación local la Fundación San Roque la que bueno pues en colaboración con el ayuntamiento restauraron estos estos antiguos este antiguo lavadero ¿no? es un lavadero del siglo XVII en una zona con una producción de lana aquí se se lavaba la lana se esquimaba se a las ovejas se lavaba la lana y después se repartía por el resto de España y también en Europa entonces verdaderamente es un espacio es un lugar este lavadero que es es maravilloso y que estaba pues a punto de desaparecer en riesgo de desaparición entró en lista roja y unos años después este entró en 2012 tardó tardó años pero ahora mismo es la asociación esta fundación la que se ocupa de la custodia del lavadero y la que bueno pues están empezando ya a hacer visitas para ponerle un valor ¿no? y también es una manera de recuperar esa memoria de los pueblos de entender la historia de entendernos a nosotros mismos y de también atraer a un público a estos pequeños pueblos de bueno pues de la España vaciada que tan que tan abandonada tiene pues en buena medida la administración este es un bueno es el patio también del lavadero en el que hay esas inscripciones son como grafitis con los nombres de algunas de las de las bueno pues de estos mercaderes de la lana es muy bonita la historia escrita en en los muros y quería acabar con el bosque de Béjar el bosque de Béjar es un es un un jardín renacentista como los jardines renacentistas los grandes jardines renacentistas italianos de de la Toscana es un sitio espectacular todavía está en lista roja yo bueno tenemos la esperanza de que pase a lista verde en breve y creo que así así será y lo traía porque bueno por ver también la labor de las asociaciones es un parque vamos un jardín y un bosque que tiene alrededor asociado a las viviendas el palacio las caballerizas y la las bueno algunos edificios auxiliares la casa del bosquero tenía bueno pues por ejemplo un estanque con unos problemas de infiltraciones de agua muy importantes el jardín romántico que es el que está aquí abajo a la derecha en el que bueno pues sigue todavía falta por por intervenir y bueno pues este este bien pertenece al ayuntamiento de Béjar y a la junta de Castilla y León entonces entre los dos hace unos años y hay una asociación que es la que hizo la denuncia y la que lleva muchísimos años trabajando por la recuperación del bosque de Béjar que es la asociación San Gil que bueno llevan muchos años trabajando en esto y ya por fin consiguieron o la junta de Castilla y León y el ayuntamiento de Béjar pues logró tener fondos suficientes conseguir fondos suficientes para restaurarlo rehabilitar los edificios la rehabilitación de los edificios la verdad es que es un está en marcha todavía no han terminado pero bueno ya se ve claramente que hay ahí un trabajo muy importante hecho es verdad que hay algunas partes de la rehabilitación sobre todo en los jardines que pues hay cosas que no son muy acertadas que quizás podría haber hecho mejor y hay otras partes que están en ejecución y que todavía bueno pues hay que ver cómo se terminan de cómo terminan estas obras pero bueno yo creo que van por buen camino en este caso la verdad es que creo que es importante esta esta labor de de poner en valor estos bueno estos estos jardines tan maravillosos o estos bienes tan tan maravillosos que hay en España y también el trabajo de la asociación de la sociedad civil esta asociación por ejemplo se ocupan de de hacer las visitas en en el en el jardín hacer las visitas guiadas y bueno a mí lo que me gustaría es ver el bosque de Bejar fuera ya en la lista verde pronto y además que la colaboración entre las administraciones y las asociaciones bueno pues mejorara como en este caso que andan un poco peleados a veces que consiguieran mejorar porque ves verdaderamente que tanto la administración como los como la sociedad y como esta asociación están empeñados y ponen el alma en recuperar este jardín sin embargo bueno pues ahí hay siempre problemillas que bueno pues que esperamos que se resuelvan y quería acabar con esta imagen que es el palacio ducal de Bejar y que ahora mismo funciona es el instituto es el instituto de Bejar es un edificio espléndido y bueno qué mejor sitio para un instituto que un edificio como este creo que sí ese trabajo bueno creo que que lista roja es una espléndida herramienta como decía creo que que buscar yo a veces lo hago en las vacaciones a ver si hay algo de lista roja o en lista verde cerca del sitio donde estoy de vacaciones creo que a nuestros a nuestros alumnos a nuestros bueno pues podemos podemos enseñarles también creo que que puede servir también para conocer nuestro patrimonio para acercarnos a él para para conocer nuestra historia y bueno nada más con esto termino muchas gracias muchas gracias Esther muy interesante y animo a los profesores a que usen esta lista roja para buscar estos lugares en peligro y sobre todo esas acciones y animar a sus alumnos a participar con estas asociaciones locales que están haciendo esta gran labor de conservación y de recuperación del patrimonio a continuación voy a pasar a presentar el proyecto Heritage Hubs gracias bueno el proyecto voy a presentar el manual de educación patrimonial para profesores que elaboramos después de dos años de trabajo en el proyecto Heritage Hubs que es un proyecto de educación patrimonial de carácter transnacional que lo pusimos en marcha en el año 2018 con motivo del año europeo del patrimonio cultural y fue financiado por el programa Europa Creativa de la Comisión Europea el líder del proyecto fue la Asociación Nacional para la Educación Patrimonial en Finlandia y en España fue liderado por la Fundación San Millán de la Congoya y que contó con la colaboración también de la Fundación SM y de Hispania Nostra también como socios tuvimos a una empresa italiana que hacía especialista en crear recursos en línea para la educación y de Serbia el Centro de Desarrollo Urbano de Serbia en el proyecto participaron 11 centros educativos de los tres países de España Finlandia y Serbia más de 250 alumnos 35 profesores y 10 profesionales del sector del patrimonio de distintos ámbitos arquitectos arqueólogos conservadores historiadores bueno historiadoras etc en el caso de España elegimos cuatro centros educativos de características muy diversas el Centro Rural Agrupado de Entrevalles que es el colegio de San Miriam de la Cogolla que es un colegio rural donde solo había ocho niños ese año matriculados el Instituto Villegas en Ágera que es un instituto de educación secundaria con 250 alumnos y 40 profesores al que van a estudiar todos aquellos niños del medio rural de todos los pueblos en torno también los niños de San Miriam de Anguiano toda esa zona en torno a Nágera van a estudiar a este instituto el colegio Hermanos Amorós en Madrid que está en el barrio de Carabanchel es un colegio que tiene 2.000 alumnos y pues en un barrio esencialmente obrero y el colegio estudio de Madrid que está en Arabaca y que tiene su origen en la institución libre de enseñanza entonces hemos tenido ese colegio rural instituto público colegio concertado colegio privado o sea hemos podido ver un poco toda la la diversidad de modelos educativos en España y desde el principio cada colegio digamos se emparejaba con un colegio de otro país en el caso de los colegios de La Rioja intercambiaron con Finlandia y en el caso de los colegios madrileños con Serbia ¿por qué la Fundación San Millán el equipo que en ese momento estábamos trabajando la Fundación San Millán decidió participar en este proyecto tomar la iniciativa de participar en un proyecto de este carácter? era el año europeo del patrimonio ya el programa de educación patrimonial de la Fundación llevaba muchos años en marcha y que consideramos que era importante dar el salto hacia Europa o sea participar en proyectos de carácter europeo y también no solo como institución sino llevar a los niños de San Millán a los niños de Nájera a los niños del entorno más cercano abrirles también las fronteras hacia Europa porque también éramos conscientes de que aunque estos niños viven en unos entornos donde el patrimonio cultural y natural son extraordinarios en realidad no son muy conscientes de la importancia y del valor que tienen sus vidas ese patrimonio de todo lo que aprenden a través de este patrimonio de lo que supone para su calidad de vida y demás entonces por este motivo quisimos también participar en este proyecto para animarles a participar más en la vida cultural de su entorno y luego también una idea era que queríamos entrar en una red europea de profesionales de la educación patrimonial ¿cómo trabajamos? pues los alumnos fueron los protagonistas ellos seleccionaron qué patrimonio consideraban que era importante para ellos que querían conocer mejor querían investigar sobre él y transmitir y dar a conocer a sus propios compañeros a sus familias y a los alumnos de los colegios anfitriones o sea de Serbia y de Finlandia y eligieron tanto patrimonio material inmaterial local nacional contemporáneo antiguo y hicieron todo un trabajo de estudio investigación elaboraron una serie de recursos explicándose el patrimonio pues utilizando powerpoints hicieron vídeos y todo eso lo compartieron en la página web del proyecto Critics Hubs que luego os la mostraré y también luego aparte de a través de la página web luego tuvieron también la ocasión de hacer y compartirlo presencialmente porque los niños viajaron los españoles viajaron a Finlandia y Serbia y también a la inversa los niños de Serbia y Finlandia vinieron a España y una cosa muy importante era que también los alumnos españoles por ejemplo tuvieron que aprender una serie de elementos del patrimonio finlandés y serbio y comprenderlo interpretarlo y mostrar su interpretación como habían entendido ellos ese patrimonio ajeno a los niños de los otros países bueno aquí tienen algunas fotos les voy a mostrar un vídeo de tres minutos está en inglés pero son frases cortas y además está también subtitulado en inglés y aquí en este resumen van a entender mejor todo lo que es este lo que ha sido este proyecto se ve el vídeo si sin ningún problema es importante para los niños y todos los niños y es agradable compartirlo es que es música danza y tocar juntos eso trae a los niños juntos a lo largo de todo el curso vimos trabajar a nuestros alumnos con enorme interés e ilusión en el patrimonio que ellos habían elegido para los niños son la verdad lo que si no se entrega en Serbia lejvno presentar Stafettkarneval, así que es muy divertido porque cuando alguien presenta nuestra cultura es muy bueno. Participar en un proyecto que nos ayudó a conocer nuestra cultura y nuestra herida ha sido muy rígida para nosotros. Y creo que es un modo que todos podemos conectarnos como un país, como un todo continente. Los niños sacaron el proyecto de la escuela y durante unos días sus familias, sus apecinos, sus amigos, los grupos de danza se convirtieron en sus profesores y de forma espontánea toda la comunidad local se involucró en el proyecto porque sentían que era algo que hablaba de ellos y de su identidad. So, in a way, cultural heritage became a new link between the pupils, teachers, parents and the wider community. Key findings of the research that we based on the Heritage Hub's experiences are that heritage education is a social learning process in essence. This means that learning from heritage is particularly effective when it is active, when it happens in direct social encounters and in immediate cultural environment. It's easier to learn by going to places and everything than writing on paper. It's amazing how they learn from each other. Learn about themselves, learn about their own country when they're learning about the others. One of the overwhelming outcomes is how the notion of heritage changed and expanded in children's minds. Everything that means that it can be a cultural change. No, no! Paidкие grace! Perfecta! There she is. No. Lenny Havens. Okba susanchas. Ohoster had GG of town. Okay. Hmm... Márden- Ohos was so good. Gracias. El manual de educación patrimonial es el resultado de estos dos años de trabajo. Les voy a dar rápidamente, les voy a indicar los contenidos para que lo pueden consultar. Está en la página web, está en español, en inglés, en finés, en sueco y en serbio. Entonces, lo primero de todo, hemos seguido un poco los pasos que trabajamos nosotros con los alumnos. Primero, acercarnos al concepto de patrimonio cultural, qué es el patrimonio cultural. En el manual proponemos una serie de actividades y también recursos que pueden estar en línea. Por ejemplo, hacer actividades de nube de palabras, juegos de cartas, analizar imágenes. Es fundamental visitar un sitio de patrimonio cultural o de interés local, crear rutas de patrimonio cultural. También hablamos sobre patrimonio mundial y sobre patrimonio cultural inmaterial para que los alumnos conozcan también diversas expresiones, diversas categorías. Luego, otro aspecto importante, cuáles son las políticas relativas al patrimonio. ¿Quién decide que un determinado bien es patrimonio? ¿Qué debe ser declarado como tal? ¿Por qué es importante el patrimonio cultural en nuestra vida, en nuestra sociedad? ¿Está en riesgo el patrimonio cultural? ¿Por qué está amenazado? ¿Cómo se preserva? ¿Qué podemos hacer cada uno de nosotros como ciudadanos para proteger ese patrimonio? ¿Para darlo a conocer? Y sobre todo, una vez que ya se ha llegado a entender este concepto de patrimonio cultural, lo que proponemos es elegir algún elemento, tanto tangible, intangible, actual, del pasado. Que los alumnos elijan algo que para ellos sea de interés, que sea cercano, que sea significativo, que lo estudien, que lo conozcan, que conozcan el sentido de ese patrimonio, lo interpreten, creen a partir de ese patrimonio nuevos patrimonios y que lo compartan. Aquí en esta foto, por ejemplo, ven a los alumnos finlandeses en Finlandia, con los alumnos de La Rioja, y estos niños aprendieron la danza del árbol típica de La Rioja, pero ellos la reinterpretaron con su propia música, con su propia indumentaria. Pero no solo estudiaron la danza, sino que los niños entendieron que esa danza se sitúa dentro de una fiesta, que a su vez se sitúa dentro de un calendario festivo, que a su vez tiene un significado histórico, que hay fiestas que tienen un arraigo ya desde la antigüedad, que tiene una significación en la que ahora obviamente no puedo entrar. Pero vamos, que se hizo un trabajo muy profundo para entender qué es ese elemento de la fiesta y considerábamos que para los niños, que son tan importantes las fiestas de su pueblo, era necesario que entendieran qué era lo que estaban celebrando y por qué se hacía cada uno de los actos de la fiesta. También en el manual hemos incluido una serie de recomendaciones que seguramente para muchos de ustedes les resultarán familiares, pero estas recomendaciones las hemos extraído de las opiniones que nos dieron tanto los profesores como los niños. Lo primero importantísimo es que desde el principio del proyecto tienen que ser los niños, los jóvenes, los protagonistas, que ellos elijan, decidan qué patrimonio quieren estudiar, qué patrimonio quieren mostrar, interpretar, compartir. Luego, importantísimo, estas experiencias de primera mano del patrimonio. No es solo verlo a través de la pantalla, sino involucrarse, participar, visitar el sitio o, por ejemplo, colaborar con una asociación local en una acción de salvaguardia de algún bien patrimonial. Luego, también, dentro de estas experiencias de primera mano, que sean en grupo, que sean con los amigos, con la familia, con los compañeros del instituto y compartir ese patrimonio. Y de esta manera haremos que el patrimonio sea realmente un recurso para la comprensión cultural, para el respeto y para la empatía. Luego, también, que esté más presente en el día a día de la escuela. Se habla de patrimonio, obviamente, en todas las materias científicas y humanísticas. Pero falta, o sea, digamos que están como desconectados. Tendría que haber más conexiones y crear unos entornos, digamos, más patrimoniales y de más belleza en los centros educativos, que algunos lo hacen. Y luego, otra cosa importante de construir nuestro patrimonio, esa idea de lo nuestro, quiénes somos nosotros, a qué nos referimos cuando hablamos de nuestro patrimonio. Hay muchas formas de ver un mismo bien, un mismo patrimonio. Entonces, también sería importante reflexionar sobre estas ideas. Y algo muy importante y que no debemos nunca olvidar cuando pongamos en marcha un proyecto de educación patrimonial es que el patrimonio cultural es divertido y que, bueno, en torno a él se establecen, como hemos dicho en el vídeo, se establecen muchos lazos de amistad y muchos lazos de trabajo y de equipo. Bueno, este es el equipo coordinador del proyecto. Y también quería decirles que este proyecto no, o sea, terminó, pero continúa. Seguimos trabajando en un nuevo proyecto europeo en las mismas organizaciones y espero que el año que viene alguno de mis compañeros pueda venir a presentarles los resultados del nuevo proyecto. Muchas gracias.